Que chau gente, en este capítulo toca ya ir por algunos tameos y meterle también bastantes mejoras a la base y también ya empezamos a tener algunos vecinos por ahí que andan de curiosos pero no les voy a contar más para dejarlos que ustedes vean el vídeo pero antes de empezar quiero invitarlos a que me sigan en mi canal de Twitch que ya estoy haciendo transmisiones más seguido y también a mi servidor de Discord que prácticamente esa es mi comunidad principal y ahí es donde publico todas las cosas que ando haciendo ya sea en vídeos o transmisiones o eventos o cualquier otra cosa ¿No ha pasado nada? No, todo bien, perfecto A ver, antes que nada Esto aquí Mastercard, ah cabrón una de Mastercarcha, a la verga 73 Uh, a huevo papá, vámonos Cuando esto le dieron el Drop, ah No mames, yo tengo de Carcha buena, a huevo Esto que es Baryonyx, aquí me va a servir porque va a defender en el agua A huevo Ay, 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 qué haré, qué haré, voy por los Belona Madre, puedo ir a sacar escopetas para ir a hacer lo Tech Pero ahorita lo Tech no me interesa tanto porque necesito más Forjas Mmm, voy por los Belona A ver, 192 de daño, 5600 de vida Está bien, le subo pura vida al wey Para que agarre sus 15.000 de vida, no me lo maten tan pelado Vámonos, qué perro, ya están creciendo magmas Eso era lo que quería Necesitaba y pedía Como vamos de metal Que si no ahorita se me Acaba el pinche metal Ah, va bien Y ahora sí voy a dejar que se junte para otra Forja Ya Otra Forja Ya está la planta X Necesito hacerme 100 De todos modos Que está buena esta defensa pero no me va a durar mucho pues Vamos a ver Ve, putas mamadas Recurso así de poquito Uy, de poquito No te vayas a hacer alfa wey Con pinches y te dan No mames Yo sé que hay drops que están buenos Yo sé Los que te dan Que impresoras Que transmisor Que la chingada Pero Wey, o sea, estamos hablando de que es Una suerte bien absurda de que te salga eso A los otros que cada drop Cada drop azul que estés agarrando Monturas 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 Ve nomás Ve nomás Pinches cacotas que están así Bien enterradas Vamos a ver No mames O sea, ve el verde aquí no da quibles Eso sí, agarra un chingo del gas este Uy, otros tres de elemento Hombre, no, no vayan a Están tres de elemento Donde te dan un pinche traje tech Día gratis No vayan a seguir rompan el juego Andan de vagos ¿Está viva o no está viva? Chútense de pendejos Dame a agarra la puta planta No mames Esa de las pinches mamadas Por las que ando arriesgando el fundillo Uy, un gorrito No mames ¿Qué harías sin ese pinche gorro mongolo? Un velo, un velo Ah, wey, no mames Oye, es un 140 Cabrón, llovió un pinche estejo Espérate Hola, verga ¿Qué, qué, 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 qué? No, wey No te mames Velo No, wey De los 140 Tengo que salvarte No mames Sigue quedando ¿Me sigues desmontándote pinche? Loco Dime que sí quedo atorado De verga De verga Ey, ey, ey Cálmate No mames No te atoró Y sí, sí Eso lo hago todas las mañanas Ay, ay Su puta madre Ah, no mames ¿Qué es esto? Todo sea por ese velona ¿Entonces ya tiene esto? No mames La vida de esa, wey Es 90 y tiene 3.900 de vida Ah, cabrón Una buena vida No mames Que ya lo mataron Ah, qué culero, wey Se lo comieron No, pinche juego, wey Les digo No, hombre Ya vamos a empezar con No, no empieces, wey Con esta pinche suerte No, 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 no No, 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 me niego a tener de nuevo esa pinche suerte asquerosa Oye, no me veo aguantándole otra vez unos putazos al velo Tú si aguantas, tú si aguantas Ahí está Güey, no creí que esto fuera a estar tan complicado No mames que la mantis le está pegando La verga Esta pinche escopeta primitiva no mata nada A ver, ¿estoy viendo esto rojo en donde? Ay güey, ¿qué pedo? Ah cabrón, no sabía que esto también pasaba aquí A la verga Nunca había metido debajo de esos hongos Qué botana, se los juro que nunca había metido ahí Me traen en calzones estos perros No mames, 200 se subió 67 de daño No, ya, pues ya con eso, de todos modos, son macho y hembra Y papaya, tres forjitas, unos tres forjitas de una Ahí no A ver, se puede acceder a ellas A las dos, así está Con madre He andado scauteando el server pero no hallo nada No hallo a nadie, qué chingados están Que los demás servers son los que tienen más gente Como este es de puro andar solo Como que la raza no Entran y veo que preguntan Ey, ¿no hay traje tech? Ey, ¿no hay traje tech? Y ven que no hay y se van Es que sí, cierto, si está solo Le hubieran activado el traje tech desde el día uno Ah, había 14 misiles, eh Vamos Se arma la destrucción Oh, este sí es enemigo, eh Allá está el vato Uff, ¿con qué lo puedo agarrar? En el agua, en el agua Anda por abajo, me anda scauteando, mi compa Ahora el hijo de Such Oh, shit Me asusto No mames Según yo no valió hacer la mamada Escopetear el agua Y el güey sí salió Ah, cabrón ¿Por qué tanta montura de Argentavis? ¿A poco esas madres darán bastante XP? Mira, trajo fibra Suerte para la próxima Tienes que ser rápido para Para ganar estas madres Tienes que Movilizarte Esa Los primeros momentos del server Ando con todo aquí Ando con todo Sí siento que voy algo adelantado Porque todos están solos O sea, si lo piensas bien Todo el mundo anda solo O sea, como ese güey era él No van a venir con más gente Y si llega un güey Llega un güey solo Cuando yo vaya a atacar a un cabrón Va a ser un vato solo el que va a defender Y así Va a estar bueno Va a estar bueno No, es que sí necesito asegurar ya Lo que puedo hacer Es que ya no quiero poner más ligeras Es que deja Voy a poner a hacer más balas Ya no quiero poner más ligeras Pero pues también no me quiero gastar el metal Es que ya debería de ser Ya debería de ser Ya debería de haber hecho heavys Si me ganaban la pecera A mí me iba a ir a vivir ahí arriba la aguja esa Yo siempre pongo aquí mi Mi desmadre Ya lo saben Primero esto para que se cargue Siempre, siempre Ay güey He venido a poner aquí la cama esa Por lo mismo de que Como pueden ver estoy cargando las baterías Ahí las cargas Aquí puedes poner tus torretas Aquí no hay nada Me les da con madre la neta A la chingada Si llegaste hasta aquí es porque en verdad te está gustando el video Suscríbete Dale like Compártelo Que eso me ayudaría un montón Y gracias por apoyar mi contenido hermoso Ahí está ahora sí Las forjitas las tres ya tienen de a madre metal Fueron 370 mil de metal lo que traje en total Ni parece porque las pinches estacas son de 3 mil Ahora lo que voy a hacer es hacerme ya 100 para empezar a hacer heavys Que ya me urge ahora sí hacer heavys Y ahorita vinieron a ver aquí No está chido Su pinche ruidajo aquí a la verga Esa es buena idea Deventar los pinches fabricadores Allá por una orilla Allá queda en su desmadre Ah no ya creció el velo Uy a esa hembra le puedo sacar huevo Uy ahí está Ciego pa Tres Perro Voy a cambiar el recurso Vamos elemento Elemento Si cae elemento Ya me lanzo de aquí Acabando de farmear elemento Ya me voy a hacer el boss de center en alfa O sea me voy por escopetas Y de ahí me voy al boss de center O sea al center pues A farmear para el boss Ay wey no veo Ay Ah es polvo No mames agarré a ese pendejo saliendo huey Lo vi y me desmonté a mar Jajaja Uy odíscuros pa Me wey no hombre Gracias chiquito Ándele Su besito Vámonos a la verga Ay no tengo Flashbacks wey Aquí en este pinche servidor Vamos a agarrar unos drops blancos A ver que Ahora si si me topo un cabrón Me lo Me lo persino Ya no ando igual Ahí traigo látigo Todo el pedo Traigo hasta un pinche rocket Por si se pone pendejo Ya no mames Ya no mames Te van dardos Tal Ah Árale El primero agarra Y luego pregunta Ah no Es morado O es azul A ver Ah ok Era Uy ya tengo para el alfa El center Ya me vas a ir por las escopetas A ver Yo quiero ir a ver Ah wey es que Que es esto wey Que voy a ver Puro culo Voy a ver No mames Que es esto A la verga Que es esto Mande chingaos Boy No mames A poco si era esta madre Un pinches coyote Monturitas Monturitas Pura caca Pura caca Uy tu Ay culera 33 No se si me escupieron O me ayudaron O que chingados Me hicieron Pero algo Algo malo Wey Wey Que es eso wey No mames Ahí es donde está La isla carnígora No Oh wey La rosa de Guadalupe Aquí No Ala A ver Que no había un drosto Aquí está No lo agarré No mames Y es alfa El puto raptor Eso Vas cabrón Ma Creí de a tiro Que si lo había agarrado Y se desapareció Wey Es que Que es esto Es porque Yo le subí El gama Que A ver Gama 3 Ah si La frecuencia Que se lo subí Porque estaba de noche Vamos a ver La cueva de hielo A ver Quien la tomó Lo que nadie La haya tomado Es que Yo siento Que no va a durar Mucho la gente Jugando aquí Porque andan solos No todos Les gusta A mucha gente Le gusta hacer Mochilita La verdad A mucha Y ellos Solos Hacer Todo Se les hace Muy pesado No saben Y pues No quieren Aprender Un momento Todo para mí Todo para mí Nada para los demás Primero yo Después yo Uff Papá Que acabo De aquí ¿Qué? 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 Apliqué El Pinche Ya ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué es esto? Me can dar un arco Hacen Mastercraft Lanzarredes Mastercraft Escopeta ascendente No pues ya me dieron La escopeta Para hacer El boss Espada Mira 1800 tiros Con esa escopeta Hago hasta Ya no tengo que ir Hacer la misión Bueno Yo La farmeé Y quien diga Lo contrario Está loco Yo fui por todo Encontré El BP Y lo farmeé Es otro amarillo Ella me gustaron Los amarillos A ver ¿Qué podemos tirar? Heliodículos Ahí está De Parasaurio Megaterio Son primitivas Esta madre Ni la voy a usar Nunca Esta tampoco La de Rino 48 Este Removemos Amo Mancha Está buena 2.10 Y 1.800 La durabilidad Es la que A lo mejor Por eso me salió De ese daño Por la durabilidad Que tiene Pero ya con ese daño Ya lo hago El boss en alfa El de center Y el de aberración Es que no sé Si tengan La vida Bajada Sácate a la chingada No mames No Por aquí No va a estar Cazando Los amarillos Un ratito Pinche raptor Ahí a un lado Dios Ay 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 Que diferente Fíjate Este servidor Que es de tribus De uno Pues todo mundo Tiene que andar Farmeando sus cosas O sea Fíjate En los otros Que eran de tribus De tres De cuatro Me topaba A un wey Que andaba Looteando A drops Porque sus compas Andaban farmeando Tamiando Y a él Y aquí donde ellos Tienen que hacer todo Ahora no anda nadie Agarrando drops Ni nada Está solito Pero como el alón Ya se acostumbró A ser vagabundo Están dando ganas De devolver Me va a tener que devolver Allá Al Al génesis dos A dejar todo esto No me puedo llevar La escopeta Esa Así Como chingos No Como chingos Que no la voy a usar Ya estaría Además a la chingada Que me ponga A guardar Lo que me dan Ah no mames Tengo que ir a génesis dos A ver si cambio el bioma En peligro Se alimento A la chingada Ándale Ándale En este mismo Me voy Le meto ahí Una pieza Purple drops Es elemento Ah es elemento Y justo traigo redes Y escopetita Para defenderme Vamos Vamos por el ele Justo salió elemento Volviendo Esa mamada A ver Quítense La chingada cabrones Necesito Despacio Ábranse Ábranse Necesito maywin Ah me voy con magma En vez de con el anquilo Que pendejo El magma saca más Si ya crecieron Justo crecieron Wey No mames Está todo Coordinado Este pinche desmadre Let's go Vámonos Por el elemento Raza No pues ya Y luego ya traigo La escopeta Me voy a tener Que esperar la perla Que es esto Ya empezamos Con las mamadas No Espérate juego Ahorita no Me disculpas Pero ahorita No me vas a agarrar De pendejo Y esta caballa Que no sea Que sea puro pedo No mames Nadie Anda fuerte Todos andan solos No mames Está bueno así Está A la madre Esa está cura Porque En las otras Siempre cuando me peleaba O me topaba a alguien Llegaba a su compa O eran dos güeyes O sea Y aquí El saber Que Si me enfrento Contra un güey Nomás es él solo Bueno No va a faltar Los güeyes Que es que Venimos cuatro amigos ¿Verdad? Y cada quien Pues en su tribu Pero somos aliados Como en Small Tribes Ay No va a faltar La raza Que aquí ande Haciendo esto Vas a ver Y vas a ver Te vamos a ir a atacar No hombre Ya había cuatro Ya Ya Vale madre Se acabó la ilusión Ya me vi Cuatro vatos Atacándome Cuatro ahí O tres No sé Y Turnándose Bueno Pero ahora se van a turnar De uno en uno Hijo de puta Güey Me engañó ¿Ya cambió? Sí No mames Vámonos a la verga Que estamos perdiendo Tiempo aquí No mames Ay Síguele haciendo caso A la pinche gente Del chat Cabrón En vez de ir a revisar O sea Ya estaba ahí en la cama O estaba nada De ir a checar Ay 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 Bueno Ahorita voy a poner Un Un cajón o algo Y voy a poner Todo el kit Para En cuanto caiga elementos Salir a madre Por el Mames Única vez Que he dejado abierta Esta pinche puerta Y viene un cabrón A ver Por aquel lado Son dos Entonces es un estego ¿No? Vamos Quiero ver Ese misilazo ¡Chátelo! ¡Chátelo! Vino con un animal Entonces A ver Prontará A ver A ver A ver Vamos a enredarlo Vamos a enredarlo Yo puedo Yo puedo ¡Uy! Me asustas Pendejo Se mató El imbécil Se fue a madre Güey Ahí era un gancho Y era mío ¡Chinga! Madre Pendejo Mi puerta Ah Por el otro lado Puta Qué miedo Uf Uy Me reventaron Las colosales De piedra No Ya estoy Rehidiado A ver Esto va Para acá Espérate Así 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 Esto aquí Esto es la ballesta Y los ganchos Necesito tirarle red Tirarle red Y luego tirarle Un gancho Y en lo que Él está cortando A no ser que pueda Cortar la red Y el gancho Al mismo tiempo Pero pues Quién sabe Ya una vez que salga Ya Güey Tengo para volver A poner Esa mamada O sea Que no mame Uy Ya sé Qué voy a poner Voy a poner Las Las ¿Cómo se llaman Estas madres? Las plataformas De Las que me dieron De metal No mames Oye Salió mejor Gracias Carlal Ya No sabía que podía Tapar así No mames No pues Qué chingón Porque fíjate Queda muy abajo A ver De este lado Está más chido Yo puedo Estarlas quitando Y poniendo Ahí estamos Era Q Daño por uno Y tiene Cien mil De vida Cien por ciento Tapadito No salió Mejor Muchas gracias Carnal Así me gusta Así me gusta Que vengan Me va a venir A tamiar Un angler Aquí Porque ya no Me va a salir Del servidor Porque ese Güey me va a estar Cazando Que me salga Y se va a querer Meter con el Esteo Porque a estas alturas La raza ya De traer Este Uy güey Que hace ese Puto Tuso ahí Que me lo puso Ahí Cien cuarenta y cinco Güey A la mierda Vamos por Perla negra Para tamiarlo Uy necesito Una criopoda Para guardarlo La traigo Uy si traigo No este No este güey Lo guardo Y Lo saco Acá atrás Porque si Lo dejo ahí Hombre Aquí no para De spamear Este Mierda y media Aquí me lo matan Megalodones Y mamá Y media Quitoy chiquito Ya nomás Ah que bonito Güey Es lo bonito Vámonos Que chingón Güey La neta Y justo Voy a ir por el Angler Hola Verga Que es lo que Les digo Ve güey Lo que me tardé Y ve Que es esto Güey Están pendejos Ve No 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 Eso está Es una pendejada Eso Una pendejada Pero Bien hecha No mamadas 290 de daño 18900 de vida Está feo De las dos Porque los he tamiado 25000 de vida Y de 390 de daño Casi me lo he hecho Vámonos Angler Para allá Uff Ahora se vamos por perlitas Al lago ese Ya tengo que acomodar Aquí Porque ya tengo Machine metal Ya tengo pasta Ya puedo spamear Aquí machine de cosas Es que necesito Hacer más heavies Que nomás tengo Tres heavies Necesito hacer de perdida Unas 15 heavies Que haya unas 15 heavies Aquí Acabrón De cuando acaso Se lanzan Hacia uno Qué pedo He andado Un chingo De veces Aquí Y los pinches Baryonyx No me hacen caso Pero se me hace Que hace Porque es No es que es Por este Porque siempre He andado Con el puro Angler Ahorita por aquí Miré una carbonemis A ver si sobrevivió La wey Tenía muy buena vida Y se hace Que es esta Verde Uff Si es 4.340 De vida Pero qué Buena vida Tiene esa carbonemis Bueno Según yo También miré Un estego De 4.800 De vida Tiene buena vida Voy a ir A buscarla A ver si está También Todo esto Lo encontré Ahorita Que andaba Ahí Buscando Las perlas Y ya La de la mantis Me dio Hueva Tengo que ir Por limón Para hacer El repelente Tengo que ir a Fjordur A sacar Limón Para el repelente Es que no ha caído What Qué Qué Subió 300 de vida Güey No No mamen Tan No 300 De vida Subió La carbonemis No Esto es la vez Que he visto Que menos Suba un dino De vida Cuando está Miao 300 300 300 de vida Güey Tenía 4 mil 300 Era para que Mínimo Mínimo Hubiera quedado De 5 mil Ah Güey Es neta Esa vida No Se pasó De lanza El juego Arre 300 de vida O sea Nomás subió Pinche vida Por compromiso Bueno pues Vamos a buscar El estejo A ver si todavía está A ver Eso Uff 6200 Pa Eso Chingón Así mero A la verga El daño 378 No mames Qué Peo Con ese daño Estejo Tiene buena vida El Razer 5500 Digo que El más alto Que he visto Es de 6100 O sea Lo más alto Que he visto En un Razer Yo O sea Les digo Yo 8000 8000 8000 8000 8000 8200 Ahí está Que vuelva A lo mismo Les digo No voy a perder Tanto tiempo Buscándose Las estadísticas Top Porque la gente Compra Estadísticas O sea Con que estén Buenos Tampoco que no sean Como un ejemplo Si el digamos Vamos a ponerlo En daño Si el daño máximo Que te puede quedar Un Dino Es 400 Si a mí me queda 1 350 Ya con ese Yo ya Ya Me estoy en paz Me pongo a criar De eso Si me explico No va a estar Ahuevado A que me salga O sea En oficial Si Pero aquí Pelegro mañana Ni amanezca La chinga Que no pare el pinche Electrónico ahorita No ha caído elemento Todavía No puedo creerlo Todo el día No ha caído elemento Ni una vez Lo único Que no me gusta De aquí Ahorita ya estoy haciendo Se van a hacer 24 heavies Ya 24 heavies Lo que voy a hacer Es construir aquí Bueno ahorita Las voy a poner Estoy pensando Como construir Yo creo que Voy a hacer Más para arriba Y voy a poner Unos marcos Para poner unas 15 de un lado Y 15 del otro Porque estoy diciendo 24, 25, 26, 27 Deja Intento hacer una más A ver que me falta Para que sean 28 Y la mitad Serían Que 14 y 14 14 ponlo Y 14 apuntando Para el otro Y ya con eso Yo creo que Ya me voy a hacer El boss Para tener listo Lo tech Para Porque el elemento Nomás no cae No cae Pinche elemento A verga Como se oye aquí O para acá Pinche elemento No Nomás no cae Ya fui Y hice ahorita Ya tengo Las de esas madres Para hacer los bosses Para activarlos Ya fui y hice Más criopods Pues ya también Algunos dinos Ya voy a ir A cambiar más Ahora que ya tengo Las criopods Un drop Me dio esta pistola Tech Que creo que Si la puedo usar Que nivel La puedo usar El 118 Está bien La pistola Tech Se hace un paro Se hace un buen paro La pistola Tech Más o La pistola Está bien La pistola No La pistola Que la pistola Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.